nuevamente bienvenidos al canal de filósofo 777 en el día de hoy quiero hablar acerca de las palabras que emitió el expresidente bolivia porgetuto quiroga hablando acerca de lo que podría pasar con venezuela en los próximos 4 y 5 de junio en washington en la reunión de la huella quiero que le presten atención primero y después hablamos al respecto a el número de dedos que tiene la oea para llegar le faltan dos porque se requiere dos tercios de los dedos que uno tiene en las manos o el número de votos para separar a venezuela de la oea y para con una sanción de la oea y una separación porque dejó de ser democracia va a ser ayudaría enormemente a acelerar las sanciones económicas tú sabes muy bien y recuerdas que cuando en honduras hubo una alteración al orden democrático en paraguay la suspensión de la membresía de la oea ayudó a acelerar la asfixia financiera económica en cuanto a créditos del bilban mundial operaciones de préstamo y otras porque ya el organismo político por excelencia ha denominado a un país como que está en como que no no está bajo los cánones de la democracia y eso facilita la imposición de sanciones de incautaciones de bienes es tremendamente significativo el hacerlo tú sabes bien que se votó en cancún se votó en washington un par de veces y los resabios de la petrochequera que a estas alturas es petrochantaje por favores y dineros que se han dado en el pasado para compras de leche para negocios torcidos para odebrecht y demás todavía permitía un número de votos que maduro logró y obtuvo para que no se logre dos tercios vale decir maduro todavía tenía un tercio después de todo lo que ha pasado ahora y de esta coronación fraudulenta de la represión sanguinaria de la hiperinflación económica de la contracción que está sufriendo venezuela del hecho de que está expulsando miles de refugiados ya nadie puede hacerse al tonto ya nadie puede ser chantajeado porque hace unos años recibieron petróleo barato de forma darivosa o porque recibieron préstamos o hicieron negocios corruptos el que calla ahora es cómplice el que no se pronuncia en la oea será cómplice de esta narcotiranía y estoy seguro que en la asamblea general de la oea que es el 4 y 5 de junio en washington se va a lograr por fin después de tanto tiempo reunir el número de votos dedos lo que decías tú suficientes a los dos tercios para separar y aplicar la carta separar a venezuela al régimen de maduro y aplicarle la carta democrática plena lo que a su vez aceleraría y coadyuvaría a la aplicación de más sanciones económicas y financieras bien así habló nada más y nada menos que el expresidente jorge tuto quiroga quien es uno de los miembros del grupo iniciativa democrática de españa y de las américas idea estuvo eso estuvo que la pérdida de lo que llamó la petrochequera hace previsible que maduro no logre los votos para mantenerse dentro de la organización multinacional la oea aprobó incluir la situación de venezuela en el temario oficial de su asamblea general en una comisión preparatoria de la reunión celebrada a principios de mayo con 19 apoyos 5 abstenciones y 6 en contra la petrochequera que antes salía por favores y para realizar negocios torcidos y demás permitían un número de votos a maduro pero con la hiperinflación económica la contracción que sufre venezuela y el éxodo migratorio entre otras situaciones ya nadie puede hacerse el tonto nadie puede ser chantajeado porque hace unos años recibía petróleo barato para aprobarse en un texto en una reunión de canciller de la oea se necesita alrededor de 23 naciones 23 votos que ejercen los dos tercios de los 34 estados representados en la reunión todos los del continente salvo cuba pero tiene derecho al voto según quiroga el que calla ahora es cómplice y agregó estoy seguro de que en la asamblea general de la oea en esta ocasión si se va a lograr algo definitivo se van a alcanzar los dedos suficientes para separar a venezuela y aplicarle la carta democrática plena lo que a su vez ayudaría a la aplicación de más sanciones económicas y financieras la opinión del mandatario boliviano ecuador ha empezado a dar señales interesantes y también a otros países del caribe que podrían votar a favor de expulsar a venezuela de dicho organismo multilateral añadió que a estas alturas aquel país que no repudio condena la narcotinanía dictatorial de venezuela es porque es un cómplice abierto y si hay complicidad es porque son socios de la corrupción y hay que denunciarlos como tales crisis de venezuela ha sido debatida en las últimas dos asambleas generales de la oea en santo domingo república dominicana y en cancún méxico pero nunca ha estado oficialmente en el temario oficial de las reuniones quiroga dijo que la situación actual es insostenible y según indicó sólo hay una de dos salidas o maduro destruye por completo el país o instaura la segunda cuba o se viene abajo y termina con el régimen se acabó bueno en el criterio de quiroga las fraudulentas elecciones del pasado 20 de mayo son un error catastrófico para nicolás maduro que deberá pagarlo muy caro el pueblo rechazó a maduro con una extensión de más del 80 por ciento y maduro tuvo que recurrir a inventarse votos que no habían lo que hizo el principio del fin de la caída de marcos pérez y menes la de alberto fujimori también a pesar de que el régimen comunicó que la participación electoral fue cercana al 50 por ciento que son puras mentiras las cifras divulgadas por la oposición indican que la extensión superior superó perdón el 70 por ciento de acuerdo con el consejo nacional electoral en venezuela institución manejada por el mismo chavismo lo que se pagan y se dan los encueltos nicolás maduro habría sido reelegido presidente para el 2019-2025 con más de 6 millones de votos pero la realidad es otra vimos a maduro con su padrino que es inefable rosemiro rodríguez zapatero quien otra vez fue allá para contemporizar con todo lo que hace la dictadura lo que hace zapatero es patético y creo que el nombre de este hombre en adelante debe ser zapatético así lo dijo el expresidente quiroga bueno esa es la opinión que está dando quiroga yo quisiera agregarle un pedacito más y sería el siguiente antes de lanzar la votación a la oea el el que va a dirigir allí la el orador de orden o el que va a hacer la moción debería decir lo siguiente o sea los que van a promover la expulsión de venezuela y los que están a favor de la expulsión de venezuela deberían llevar por si la siguiente consigna país que diga que se abstiene o que vota en contra obligatoriamente debería abrir las puertas de las fronteras para que los venezolanos que están saliendo del país se vayan a vivir allá sí es decir si para ellos no es problema que los venezolanos estén yendo y estemos ocupando espacios en colombia en ecuador en perú en bolivia y que estemos llenando bolivia casi nada para bolivia que la la gente esté llenando esos espacios si de verdad ellos consideran que no hay ningún problema para la región y por eso se están absteniendo de votar o por eso simplemente no están votando en contra entonces deberían proponer eso bueno los países que hoy se abstengan o que voten en contra deben decretar un decreto donde van a recibir a todos los venezolanos que les dé la gana de llegar y ustedes les van a dar trabajo les van a dar techo les van a dar comida porque ustedes saben que venezuela no hay crisis como venezuela no hay crisis ustedes saben que mucha gente no se va a ir para allá y entonces ustedes les voló o sea se van a aprobar ese va a ser su su medidor yo propongo eso a ver qué países entonces se van a abstener o qué países van a votar en contra sabiendo que el venezolano si otra vez trinidad y tobago vuelve y vota en contra de la opinión le llenamos trinidad y tobago si bahamas llegan y se abstienen le llenamos bahamas con gente como para ellos eso no es problema para ellos no les afecta la migración vamos a migrarle pues yo creo que así lo hacemos lo hacemos tomar conciencia bueno esa es mi manera de pensar ojalá y alguien tome esa iniciativa ojalá y uno de los representantes de uno de los países de los cancilleres que estén ahí se levanten y digan sabe que yo propongo antes de hacer la elección de la votación propongo que país que hoy niegue esté en contra de la propuesta o país que hoy se abstenga sea el abanderado para llevarse a los venezolanos que quieran ir a trabajar a su país sea el abanderado para que ellos le resuelvan el problema médico a los venezolanos sea el abanderado para que le abran las puertas de par en par para que haya una migración de venezolanos hasta por las narices porque se abstuvieron o por votarme en contra me gustaría esa propuesta qué opinan ustedes déjame tu opinión en la caja de comentarios si te gustó la propuesta regálame un like comparte esa información con tus amigos en tus redes sociales para eso estamos no se me aleje mucho porque hay más noticias no se me alejanté no se me alejanté no se me alejanté sí sí Gracias.